La UCAM ha acogido el acto de entrega de las becas Santander Conecta, que tienen el objetivo de permitir a los estudiantes de la comunidad universitaria la adquisición de material informático, fundamental ante la creciente digitalización de la educación. Y premiamos a 35 alumnos de nuestra universidad intentando favorecer esa excelencia académica. Entonces, para los mejores expedientes de los dos años anteriores, se les dota con un premio en metálico de 350 euros y un ordenador portátil para que puedan ayudar a desempeñar su trabajo en la universidad. Unas becas que surgen tras el convenio entre el Instituto Tecnológico de la UCAM y el Banco Santander. También un poco ayudar a esa, en el caso que hubiera, y si no, también para la digitalización, que es también una de las principales patas, dentro de nuestra misión global del banco, que es colaborar y fomentar el apoyo a las empresas y a las personas para desarrollarse. Con gran ilusión, cada uno de los premiados ha recogido su recompensa tras años de continuo esfuerzo. Se trata de una aportación que les va a permitir continuar sus estudios con un equipo informático más moderno. Era una oportunidad para seguir evolucionando en el tema académico, y la UCAM y el Banco Santander nos ayudan de esta manera a los estudiantes a poder seguir progresando, y la verdad que es una oportunidad muy buena. Pues una ayuda, una ayuda económica, y aparte el tema del ordenador, porque cuando tienes el ordenador obsoleto y tal, pues es una ayuda tener otro para ir tirando. Claro, ahora lo necesitamos para seminarios, clases, ahora lo usamos para todo. Prácticamente no utilizamos el papel, entonces viene muy bien. Una iniciativa más de la Universidad Católica San Antonio de Murcia en su apuesta por la formación y la digitalización.